Ven, mi amor, entra. Buenos días, papá. Buenos días, amigo. ¿Y esta mujer qué? Ah, papá, ¿cómo es que quién es? Es Jevica, mi novia, de la que talé el otro día. Papá, lo que pasa es que Jevica salió embarazada y su mamá la ha hecho de la casa y no tiene para dónde ir. Y yo tengo que hacerme responsable de ese bebé, yo no puedo dejarla sola. Además, yo me la traigo para acá, para la casa, y vivimos en mi cuartico. Ah, porque tu novia, si está embarazada es porque es tu mujer. Ah, es que tú pretendes meterla aquí en mi casa y cómo la vas a mantener. Ah, si tú estás estudiando en la universidad, ¿cómo vas a hacer? Papá, la verdad, la pregunta sobra. Usted sabe que yo estoy estudiando, yo no estoy trabajando. Además, yo pienso terminar mis estudios y cuando terminé, yo colaboro aquí en la casa o me voy. Y además, o sea, yo ahora mismo lo que necesito es que usted me apoye. Mijo, yo te voy a decir algo. Mi responsabilidad contigo hasta aquí llegó. Ya usted consiguió mujer. Y si consiguió mujer, es porque usted se siente responsable de sus actos. La verdad es que a ustedes dos, aquí no los quiero. Y la verdad es que la universidad no te la voy a seguir pagando. Ah, papá, y cuénteme, ¿qué está pasando aquí? Que no estoy entendiendo nada. El tuyo, Diego, que embarazó a la novia y como lo echaron de su casa, ahora quiere traerla para aquí. Y yo aquí en la casa, no voy a mantener a ninguno de los dos. Papá, pero no me parece justo lo que estás haciendo conmigo. Hermano, ayúdame, habla con él y dile que me colabore, que yo estoy estudiando. ¿Y de qué voy a vivir? Miren que ya vi que está embarazada. Por favor, ayúdenme. Hermano, la verdad es que mi papá tiene la razón. Si usted embarazó a su novia, usted tiene que hacerse responsable de sus actos. Y aquí el único que está trabajando es mi papá. Si usted embarazó a esta niña, usted tiene que hacerse responsable de ese embarazo. Hermano, la verdad es que yo te quiero mucho y en esto no te puedo apoyar porque la verdad es que en esta casa el que manda es mi papá y él es el que tiene la última decisión. Vea, mi hijo, usted no ha escuchado el dicho que dice por ahí, que el que ensilla el burro sabe para dónde va. Bueno, mi hijo, yo lo único que puedo hacer por usted es prestarle una platica para que compren una buena cama, una estufita, paguen un mes de arriendo y le compren unas cositas al bebé. Y para que haga un mercado y se mude aparte. Y no se preocupe, hármese una hoja de vida y me la entrega para llevarla a la empresa donde yo estoy trabajando. Y me hace el favor, recoja sus cositas. Se me larga de aquí la casa porque yo aquí no los puedo mantener. Vea, mi hijo, amárrese bien los pantalones, yo. Porque esto que se le viene es duro y vaya con Dios. Vea, mi hijo, si no hago eso con su hermano, él nunca se va a hacer responsable de su santo. Así es, papá. Usted tiene toda la razón. La gente nos irá a juzgar, pero es la única forma de que él se haga responsable. Y ahora más que vive una criatura en camino. Y eso requiere de mucha responsabilidad. Vamos, papá, tomándonos un café. ¿Creen que lo que hizo mi suegro con mi esposo y conmigo fue lo correcto? Déjamelo saber en los comentarios.